Música 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 Hubo hermanos como yo he visto mi canal, me copio una de las tres tipos de unas direcciones pero para que les toquen más, para regarle yo más a mi compa el marzo si no me acuerda, para que le toquen pantalones, a uno de 7, es casi 31 de lo que es el pantalón ¿verdad? si ya, es 31, diles te aportes mi banda, diles, yo una banda de pintura, diles, chéame la puta te aportes acérquete, diles, acérquete, diles, acérquete, diles, mente, acérquete, mato, diles, yo una banda diles te aporten diles, aporten, manda, diles, aporten ropa y zapatos también, diles, aporten, aporten, aporten también aunque lo vean así, acá en la caña, denle una sonrisa, apóyanlo con comida, con algo, háganle, tígame y compre el marzo porque no sabe la situación, a veces uno no sabe también cuándo van a estar también en su situación mira como traen los bicheteros, marco, no te pases de verga, güey, no, yo te doy mis calcetines, güey, te lo regalo, güey, toma, yo después si me pongo unos, toma, güey, ponte, pero espérate, que se te sequen un poquito tus pies, güey, es que te mojaste bien machín, güey, toma, yo te lo regalo, las pedidas, güey, con la gente seca, te lo que hiciste, quizá porque te sequen, sí, pero, pero, pero ustedes están juzgados por eso, yo te voy a regalar otro, otras cosas, ponte, irá, así, mientras lo ponemos a secar ah, es que te va a leger, p***, pero mira, ya con esta mañita te va a quedar chido, güey no, qué membro, qué pitagón, qué pitagón Acá irá No, no te quiero ver Sus nalgotas Chido mi banda La neta está cabrón No, esto no lo estoy grabando La neta está ahí bien roto sus pies No lo había visto La neta es la primera vez que lo paso aquí al canal No, la neta animo Banda, calcetines, todo ese show Ahorita yo le di los míos porque la neta no me traje la mano Y ahorita le voy a rolar mis zapatucos También animo mi sorte Y ahorita siguenme, esto es un close up Y fuera de cámara Un saludo para los pinche ricos de ahí arriba ¡Chinera, sumadre! ¡Chinera, sumadre! ¡Chinera, sumadre! ¡Chinera, sumadre! ¡Chinera, sumadre! ¡Chinera, sumadre! ¡Gracias, buen, chingada! ¡Má, beto! ¿Sientes mi cinturón? ¡No! ¡Sientes nomás con adicto! No, no, no. Manda a la verga, tiene ganas de frontera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah, ese es ruso! ¡Qué chingados es ese! ¡Pichillo, amor! ¿Dónde estás? A ver, te voy a enseñar. I want to teach you Spanish. Cuando quieras saludar a alguien así, buen pedo, le tienes que decir. ¡Le chupo gratis! ¿Ven el escorpión dorado? Es una chifonería, el macho. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la dieta? A la verga, ¿no? ¡La madre! ¿Cuál piche dieta? ¡Chingue su madre la dieta! ¿Eso? ¿De qué? ¡Eso, güey! Don Vicente Fernández, tenemos aquí presente un aplauso. ¡Ah! ¡Ese nos piden! ¡Dale, dale, dale, papacito! ¡Dale, dale, dale, papacito! ¡El escorpión dorado! ¡Peluche en el escuche! ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Hanny! ¿Eh? ¡Hanny! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa! ¡Peluche en el escorpión dorado! ¡Peluche en el escorpión! ¡Yo lo imagino! ¡Peluche en el escorpión dorado! ¡Peluche en el escorpión dorado! a mi reina échale una cancioncita ya miguel, baila así regálalo, regálalo regálalo, por favor y ella, la segunda regala a la morra que está ahí a la isla que se veía a la morra que se veía y ahora se puede ir a hacer bonjour, how are you ¿cómo se llama? a la li, regálaselo no, pero yo te voy a quitar eso pues ya póntelo, eso piensas que estamos en un ché y sabes que échame la música para la pinche mario, princesa ahí está, primero la mano ya, y vamos a ver acá oye, que te cambien y te darán concierto el escorpión lo hago eso ya va quedando enchulame al martín un pendejo no, que no sabe pinche si miren la pantalla miren que bonita pinche el escudión muñeca un saludo el puto venga bromotito ahorita ahorita te enseño entretenmelo ahora sí ¿de qué estábamos mamacita? wey mucho regalar estos wey pero no los voy a neta wey 7 pero me lo prometes que no los vas a dar no aquí ante el San Juditas que no los vas a ni nada en serio ya no los vas a traer wey en serio ponte los calentines ponte ya le dije wey porque estos me los regalaron a mi pero pues están nueve no hay pedo no hay pedo pero el chiste es de que porque al rato también anda en la calle otro garañón se lo tumba ese es el pedo por eso le decía si o no que hace te tumban a ti también es por eso que decía lo tumban a él y no fue otra cosa yo se lo regalo no hay pedo pero es de que se los tumban y como lo ven como nubos al rato lo tumban ve como trae madre de ella las piernitas mi compita pero ánimo gente ya está quedando chulando mira no es para que se chequen a veces para estar bici bici pero a veces ellos necesitan de algo wey neta en vez de que los veas ahí le sacas malas cara llégale con unos zapatos cabrón de esos que ya no te sirven en vez de lo que los tengas haciendo ahí polvientos ahí con carachas abandonados haciendo más cochinero en el closet mejor dona wey y te vas a sentir algo chingón en tu día wey haz algo en tu día bueno wey no nomás hagas puro pues deja decir aquí está el marquito ya recibió su ropita sus zapatitas enséñale los zapatitos mi marquito yo te agarro dale así mira dale mira otra vez un arroz yo te agarro yo te agarro mira ah no todo para que no le dé frío y esto fue ese corazón mi marco si o no que nunca he pedido nada a cambio al contrario si o no mi marco siempre le doy hasta consejos y somos amigos y ya sabe él sabrá su vida de todos modos ustedes ponganse truchas y ánimo tira dedos y hasta de patrón le tira de patróncito para atacar ánimo el chale mágico del gacapón el chale mágico ¿cómo te mueves? ¿vienes sola? no ¿y no te vienes? no pasa bien mi canal aquí fue Nelly Cazadillo mira y me encontré a mi compa y ahorita ya lo estamos cambiando porque le regalamos ropa mira hay que dudar hay que dudar hay que dudar vamos a darle la cámara y hay que dudar antes así como aquí acá ah no ¿verdad? chiquita ya que novia mi compa no 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 pregúntale a su novia entonces ya le regalas a la mora le va a servir la neta le va a servir porque a veces no tiene tú pasas ahorita hace el paro también ya te role ahora le toca a la mora si le va a quedar toma mire ahora el marquito le va a hacer esquina voltea él va a ayudar ahora a alguien le va a regalar su suéter como era de mujer y se lo regalaron a él y no le gustaba lo va a regalar a una chava a una de sus amigas si o no que se mantenga en la misma situación que él así que ánimo banda el chiste es ayudar 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 si o no mi marquito y diles que chido si o no que por haber donado la ropa le agradecen a la banda yo agradezco la ropa y ojalá y ojalá y sigan trayendo dile yo nada sigo trayendo gracias mi gente el marquito agradecido ya estuvo era chido mi marquito hasta que haces chido y ahorita te he hecho un perfumonzón para que para que vaya a agarrar unas morras y se vaya a hacer lo suyo ánimo mi gente dios los bendiga buen día véntales chido a toda la banda traje su ¿verdad? uno donde ve uno donde ve ahorita vamos a echar un baile aquí mi compa y eric castillo vamos a echar un pinche bailezón para que no se agüiten el día si o no mi compita vamos venga venga parece muchachito para que la banda ve que nos tenemos que sufrir a la vida así le empieza a bailar él va a brequear don't stop ay run a man on that 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 do your dance 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 gracias por tu atención ¡Gracias por ver!